Este fue el día en que un joven del coro con la ayuda de un globo con helio sorprendió a todo el mundo tras llegar a una nota extremadamente alta parecía cantada por los mismos ángeles Y aquí viene lo sorprendente Este chico quiso gastar una broma a las personas que vieran ese video queriendo hacer entender que necesitó un globo con helio para llegar a esa nota extremadamente alta siendo que el globo contenía solo aire Sorprendente ¿no? Dejame saber tu opinión en los comentarios